Una tonta hoja de respuestas, Oreos con wasabi, slime en un cuaderno y pegamento dulce. Mira bromas universitarias divertidas para profesores y estudiantes en nuestro nuevo video. El sueño de todo estudiante es entrar a la clase así. Todas las chicas se derriten. Y la profesora olvida el tema de la clase. Este es el chico más genial de toda la universidad. ¿No es lindo? Y aquí está Alex. Llega tarde como siempre. Rosie, por favor, dame tus notas. ¡Oh, Dios! ¿Qué hay detrás de esta silueta? Gracias, pero no necesito tus notas si se ven así. La fiesta va genial. Pero uno de nosotros está demasiado cansado. No podemos perder esta oportunidad. Hagamos un maquillaje de noche para nuestro desafortunado invitado. ¡Y ahora despierta! Tim, no olvides que tenemos una clase importante hoy. Es el examen final. No podemos perderlo. Lo siento, llegó a tiempo. Mira quién es, señora mariposa. ¿Dónde estoy? ¿Es una escuela del planeta de los simios? No. Esto es solo la práctica de imitación y oratoria en público del club de teatro. Estoy escuchando música y masticando chicle durante el descanso. Hasta que mis compañeros me noten. Todos necesitan refrescarse el aliento ahora mismo. Siempre tengo un chicle especial para situaciones como esta. Corta el clip de un marcador. Y envuélvelo en una etiqueta hubba-bubba. Usa cinta de doble cara. Corta la etiqueta a lo largo de la tapa para que se pueda abrir el marcador. Pega los bordes. Crearé una distracción. Lo importante es tirar el marcador lo más lejos posible. Y ahora no puedo perder ningún precioso segundo. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Oh, chicas! ¡Miren! Un chico nuevo en nuestro dormitorio. Tenemos que organizar una ceremonia de bienvenida para él. Coloca un alfiler en el rociador de una lata de serpentina. Añade un hilo. Y ata el rociador al costado de un microondas. Pega el hilo a la puerta. Y puedes quedarte con el pastelito. Vamos a deshacernos de la evidencia. ¡Silencio! ¡Ahí viene! ¡Ups! ¡Bienvenido a nuestro dormitorio! Clase de computación es muy aburrido. Pero mi compañera es algo linda. Oye, linda, ¿tienes planes después de la clase? ¡Oiga, joven! ¡Vuelva a su tarea! Bien, no pude coquetear. Así que haré una broma. Coloca un clip de carpeta con un hilo en la parte inferior de una falda. Y pon el hilo en el hombro para que nadie lo vea. La víctima hará el resto. Una reacción normal al ver un hilo es tirar de él. ¡Ups! La profesora salva la situación. Bueno, mi broma tampoco funcionó. ¡Rosy está sola! Ella necesita aprovechar este momento romántico mientras no hay nadie cerca. ¿Qué estás haciendo? Quiero que vengas al lugar más romántico del campus conmigo. ¡Adelante! ¿Qué? ¿Es el decanato? ¡Me voy! Pero la decana está en alerta. Espera, mira quién es. ¿Cuándo vas a completar tu trabajo atrasado? Arreglaré mi maquillaje y le haré una broma a Tim mientras estoy en eso. Rosy se está maquillando los labios. Y a la lente del microscopio. Ten cuidado al usar el microscopio para no ensuciarte. ¡Qué interesante! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Ja, ja! Eso es exactamente lo que necesito. Tim coloca su ojo en la lente. Y obtiene un marco rosa como recompensa. Todos entreguen sus informes de laboratorio. Y yo entregaré mi cuaderno experimental para el trabajo de laboratorio. Corta un agujero en un bloque rectangular de espuma de poliestireno. Pega el marco de la espuma de poliestireno en la tapa de un cuaderno viejo. Y adjunta una cubierta impresa de un libro de texto a la cubierta del cuaderno. Pon un poco de slime. ¿Qué es esto? ¿Slime? Supongo que limpiaré mi teclado con los resultados de tu experimento. ¿No es divertido? Ah, claro. Parece que alguien estuvo jugando videojuegos toda la noche otra vez. Tim se quedó dormido justo en el medio de la clase. Le enseñaré una lección sobre quedarse dormido en clase. Simplemente rayó un poco de tiza en la palma de la persona que duerme. Asegúrate de hacerlo antes de que la profesora golpee un libro en el escritorio. Por alguna razón, frotarse la nariz es lo primero que haces cuando te levantas. Rosie acertó. Pobre Tim. Ahora está todo cubierto de tiza. Pero la maestra sigue en el personaje hasta el final. Aunque la señora Burble se está riendo de nuestra broma, decidió disciplinarnos. No hicimos nada malo. Pero un castigo es un castigo. Tendrán que limpiar el aula. Rosie no puede evitar bromear aquí también. Mientras su compañera en el crimen está barriendo el piso, ella pone una bolsa de basura en un balde de agua. El cubo se llena rápidamente con papeles. ¡Ya se están cayendo! ¡Tienes que compactar la basura! ¡Ups! ¿Quién sabría que había agua en el fondo del cubo? ¡Rosy lo sabía! Bueno, eso es demasiado. No puedo esperar a que se descargue tu tarea. ¿Qué podría ser peor en un examen que una prueba congelada? Solo no tener una prueba en absoluto. ¡Es una gran idea! Mientras la profesora se daba la vuelta, Rosie abrió rápidamente una ventana de descarga. La reacción de la profesora es bastante predecible. Tomarás la prueba en otro momento. ¡Eso era lo que esperaba! Hagámosle una broma a nuestra amiga. ¿En serio estás comiendo pegamento? Sí, este es un nuevo truco que vimos en internet. Si quieres perder peso, solo tienes que comer pegamento. Media barra tres veces al día. Limpia un recipiente de barra de pegamento. Derrite malvaviscos en el microondas. Agrega colorante de alimentos rojo y azul. Haz una mezcla admorada. Espolvorea tus manos con azúcar en polvo. Y forma un rollo. Ponga el palo dulce en el recipiente. ¿Quieres probar un poco? ¡Detente! Solo estamos bromeando. ¡Dios! Una prueba es la parte más estresante de la escuela. Lo único peor es un examen. La profesora elige el mejor lugar para observar a los estudiantes. Ella está de pie a sus espaldas. No es justo. Bueno, es hora de romper el hielo. ¿Dónde está mi hoja de respuestas? Alex, muéstrame lo que tienes. ¿Qué? Eres un sinvergüenza. Al menos todos se relajaron un poco. Estas son Oreos con sabor a menta. Mis favoritas. ¡Disfruta! Saca el relleno Oreo de menta. Y cámbialo por wasabi. Vuelve a colocar las galletas picantes en el paquete. Cierra los bordes con cinta de doble cara. ¡Oh, qué refrescante! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¿En serio? Esa no es la reacción que esperaba. Claramente te encanta comer fuego. Chicas, ¿en qué están pensando? Esta es la prueba final, pero todos reprobaron. Sí, somos malas para estudiar. Pero somos buenas para hacerles bromas a los profesores. ¡Qué desastre! ¿Quién trajo esto? ¡Guárdalo ahora mismo! ¡Oye, cariño! ¡Tengo algo de sed! ¡Alto! ¡Oye, Rosy! ¿Escucha la canción que encontré? ¡Tim, déjame en paz! Tengo otras cosas de qué preocuparme. Necesito terminarme informe. ¡Qué nerd! ¡Oh, Rosy se fue! No puedo desperdiciar esta oportunidad. Imprimiré la pantalla de su computadora portátil y la juntaré en su pantalla. Me pregunto cuándo notará que es papel. ¡Oh, no! ¡Mi broma salió mal! Parece que Rosy ha estado estudiando demasiado. ¿Te gustaron nuestras bromas universitarias? Entonces comenta a continuación cómo bromearías con tus compañeros de clase. Y no olvides ponerle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas divertidas de Troom Troom.